Escuche usted, amigo del auditorio, cómo las madres buscadoras de Jalisco, estas madres que buscan y encuentran, pues ya hicieron la denuncia a través de la transmisión de redes sociales y esto ha causado la expectación, no solamente en el estado de Jalisco, yo creo que a nivel nacional, porque el colectivo de madres buscadoras encontraron, hallaron un horno crematorio clandestino, así lo dio a conocer Indira Navarro, dijo que el grupo localizó el horno en una barranca en la colonia Artesanos, esto en Tlaquepaque, el hallazgo se realizó después de varias llamadas anónimas que alertaron a las buscadoras sobre el sitio, que hace un año fue el escenario de un descubrimiento similar, este horno que llaman crematorio, todas, desde luego, encontraron pedazos de huesos humanos y la verdad que ha sido una situación muy, muy terrible. La presidenta del colectivo expresó su temor ante la llegada casi inmediata de la policía de Tlaquepaque al sitio del hallazgo, a pesar de que el colectivo aún no había reportado el descubrimiento, los uniformados llegaron y comenzaron a grabar a las buscadoras, alegando que el comisario Luis Pantoja los había enviado, esto hizo que las buscadoras se sintieran intimidadas en lugar de protegidas.